Cuéntame No volverá Ella me pide que le dé candela Cada jugador quiere creer Que la distancia no sea un problema Que nunca deje de querer Si me regalé tú entiéndeme a la cosa que me puede perder Tú no entiendes que tanto la quiere Mi Latina no me quiere creer 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 Desclarándome, declarando mi amor Cuéntame, porque la vi llorar Limpié sus lágrimas Me dice que eres un poco especial Encuentro las horas Su amor se demora Ella no volverá Cuéntame, porque la vi llorar Limpié sus lágrimas Me dice que eres un poco especial Encuentro las horas Su amor se demora En cabina, DJ Portalo DJ Portalo Porque ella no volverá Ella, ella no volverá Mi Latina no me quiere creer 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 Mi cuerpo me tiembla cerca de ti Y tus ojos me encuentran a mí Me he bailado tanto y no puedo parar